En el vídeo de hoy conoceremos algo más del oso pardo, una de las especies de osos más grandes. Comenzamos. 1. Peso y tamaño. Un oso pardo promedio mide entre metro y medio y dos metros y medio. Además, su peso es de unos 150 a 400 kilos, pudiendo llegar a pesar 600. 2. Hábitat y esperanza de vida. Los osos pardos los podemos encontrar principalmente en Rusia, Asia Central, América del Norte y parte de Europa. Su esperanza de vida ronda los 25 años. 3. Comen casi de todo. Los osos son omnívoros y, aunque la reputación del oso pardo sea la de un carnívoro feroz, en realidad su dieta es muy variada. Comen carne, pescado, flores, hongos, hierba y carroña entre otros. 4. Buen olfato, pero mala vista. Los osos pardos tienen grandes habilidades para trepar árboles, para cazar. También tienen un gran sentido auditivo y un excelente olfato, pero, por el contrario, su vista no está muy desarrollada. 5. Mamíferos veloces. Los osos son animales muy rápidos para su impresionante tamaño. Pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. 6. No son solo marrones. Siempre nos imaginamos osos pardos marrones, pero también pueden ser de color crema, rojo e incluso negro. 7. Sin depredadores naturales. Los osos no tienen un depredador natural importante, sino que su mayor amenaza siguen siendo los humanos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Les esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!